El número de civiles muertos en conflictos aumentó 72% en 2023. La cifra fue divulgada el martes por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien se mostró alarmado por el fuerte incremento de la proporción de mujeres y niños. Los datos indican que la proporción de mujeres asesinadas en 2023 se duplicó y la de niños se triplicó en comparación con el año anterior. Durante la apertura de una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Türk hizo un llamamiento a la comunidad internacional para encontrar el camino hacia la paz. Los asesinatos y lesiones de civiles se han convertido en un hecho cotidiano. La destrucción de infraestructuras vitales es un hecho cotidiano, devastador y temerario. Niños baleados, hospitales bombardeados, artillería pesada lanzada contra comunidades enteras. Todo ello acompañado de una retórica de odio, división y deshumanización. La proliferación de estos conflictos supone una carga cada vez mayor para las organizaciones humanitarias, que dependen de los países donantes. Türk explicó que a finales de mayo, la diferencia entre las necesidades de financiación humanitaria y los recursos disponibles era de 40.800 millones de dólares.